Hola, soy Ms. Toñita. Esta vez vamos a ver los imperativos para consejos. Los imperativos nos ayudan a exhortar a alguien o a incitar a alguien a hacer algo. Puede ser a través de órdenes o, como en este caso, a través de consejos. Podemos usar los imperativos de manera afirmativa o negativa. Si los usamos de forma afirmativa, tenemos que utilizar nuestro verbo en forma base. La característica de los imperativos es que inician con verbo. Es decir, nuestra oración va a iniciar directamente con el verbo. Por ejemplo, find a hobby to relax. Si notan, está iniciando directamente con el verbo en forma base, sin ninguna modificación. ¿Y qué dice? Es un consejo que yo te estoy dando. Por ello, puedo iniciar así mi oración. Es más que nada porque cuando hablamos de you, no siempre se menciona al sujeto. Si te estoy hablando a ti directamente, no tiene caso que yo te diga, tú, encuentra un hobby para relajarte. Ni siquiera en español hablamos así. Simplemente te digo, encuentra un hobby para relajarte. Estudia más duro. Estudia más duro. Make more friends. Haz más amigos. Once again, verb in base form. Now, to make an imperative negative, we need to use don't plus the verb in base form. La diferencia entre un imperativo negativo y afirmativo es que el afirmativo inicia directamente con el verbo en forma base. Mientras que el negativo va a iniciar con el don't más el verbo en forma base. Don't come late. No vengas tarde. Tenemos don't más el verbo. Don't forget to call me. No te olvides de llamarme. Once again, don't plus verb in base form. And the last one. Don't be shy. No seas tímido. Recuerden, les estoy diciendo que el verbo en forma base. Es por eso que aquí, aunque se escuche extraño, aunque no usemos el don't para negar comúnmente en el presente simple con verbo to be, en los imperativos sí lo hacemos. Don't más el verbo en forma base. No importa qué verbo sea. Así como acá, don't be. De hecho, para terminar, quiero mostrarles una frase muy común. Y esta frase tiene tanto un imperativo afirmativo como uno negativo. Y nos está expresando un consejo. Don't worry. Be happy. No te preocupes. Sé feliz. Imperativo negativo. Y afirmativo. Y con esto termino mi video. Thank you very much for watching. I hope you like it. And remember, don't worry. Be happy. very, very much for watching. licorice. You. choose.